Yo te estoy mirando desde lejos Ahí, hice mi corazón cansado de esperar por ese dulce beso que no le quieres dar Ahí, hice mi corazón cansado de esperar por ese dulce beso que no le quieres dar Con un sorbito de champán contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos, ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo por este inmenso amor que llevo dentro Ahí, hice mi corazón cansado de esperar por ese dulce beso que no le quieres dar Ahí, hice mi corazón cansado de esperar por ese dulce beso que no le quieres dar Con un sorbito de champán contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Un sorbito de champán contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos, ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo por este inmenso amor que llevo dentro Ahí, hice mi corazón cansado de esperar por ese dulce beso que no le quieres dar Ahí, hice mi corazón cansado de esperar por ese dulce beso que no le quieres dar Con un sorbito de champán contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos, ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo por este inmenso amor que llevo dentro Ahí, hice mi corazón cansado de esperar por ese dulce beso que no le quieres dar Ahí, hice mi corazón cansado de esperar por ese dulce beso que no le quieres dar Con un sorbito de champán contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Un sorbito de champán contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Con un sorbito de champán contigo quiero brindar Yo tengo un recuerdo grato, aquí grabado en mi mente Yo tengo un recuerdo grato, aquí grabado en mi mente Que no lo puedo borrar, pues por mucho que lo intente Que no lo puedo borrar, pues por mucho que lo intente A esa linda muchachita, yo le di todo mi amor A esa linda muchachita, yo le di todo mi amor Yo la llevo aquí prendida, dentro de mi corazón Yo la llevo aquí prendida, dentro de mi corazón A playa blanca quiero volver, donde me espera esa linda mujer A playa blanca quiero volver, porque es la dueña de todo mi ser A playa blanca quiero volver, donde me espera esa linda mujer A playa blanca quiero volver, porque es la dueña de todo mi ser A playa blanca quiero volver, donde me espera esa linda mujer Ay, si vieras lo que pasó, tenía mi ranchito alegre, el río se lo llevó Ay, compadre, ¿y ahora qué debo hacer? Con cuatro hijitos con hambre, lo mismo que mi mujer No me ha quedado nada, todito se me acabó Ni pinchorro, ni atarraya, ni ollae bajo, ni tacón Pa' qué quiero cada linda, si mi abarca se perdió Los cabalos, si el que sabe, la guaca ya está el cojo Pa' qué sombrero volteado, si ya no hay un rato de sol Pa' qué sirven mis abarcas, si todito se perdió A ver, romántica para ti Pa' qué quiero cada linda, si mi abarca se perdió Los cabalos, si el que sabe, la guaca ya está el cojo Pa' qué sombrero volteado, si ya no hay un rato de sol Pa' qué sirven mis abarcas, si todito se perdió Pa' qué sirven mis abarcas, si el que sabe, la guaca ya está el cojo Mi comadre está llorando, llora, llora sin consuelo Porque anoche mi compadre, su batea le tiro al suelo Su camisa y pantalón ya no le podrá lavar Porque una batea nueva él no le podrá comprar Pobrecita mi comadre, llora y llora sin cesar Porque una batea nueva él no le podrá comprar ¡Vale otra vez! Si te pica esa arañita, me vas a poner a llorar Si te pica esa arañita, me vas a poner a llorar Corriendo iré pa' tu casa para poderte consolar Corriendo iré pa' tu casa para poderte consolar No quiero que a ti te piquen, no me gusta verte llorar No quiero que a ti te piquen, no me gusta verte llorar No debiera jugar con ella pa' que no te vaya a picar No debiera jugar con ella pa' que no te vaya a picar Ay, 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 esta arañita te va a picar Ay, 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 te va a poner a llorar Ay, 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 esta arañita te va a picar Ay, 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 te va a poner a llorar Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios Que algún día tendré que volver Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios Ruega a Dios Que algún día tendré que volver Aquel amor que se fue Más nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Más nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios Ruega a Dios Que algún día tendré que volver Ruega a Dios Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios Ruega a Dios Que algún día tendré que volver Aquel amor que se fue Más nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Más nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Más nunca volvió Ruega a Dios Soy una víctima, soy una víctima, soy una víctima de Cudentino Soy una víctima, soy una víctima, soy una víctima de Cudentino Dime por qué eres así, mala, perversa y tan cruel Pero no sé por qué hago a tu voluntad Como si yo fuera un títer en el de tu amor Cuando yo te conocí, yo creí que era feliz Pero me equivoqué contigo una vez más Porque así siendo falsa, nadie te amará Víctima soy de tu destino Víctima soy de tu traición Víctima soy de tu destino Víctima soy de tu desamor Soy una víctima, soy una víctima, soy una víctima de Cudentino Soy una víctima, soy una víctima, soy una víctima de Cudentino Yo no sé qué voy a hacer para librarme de Cudentino Le pediré al Señor, le pediré al Señor Le pediré al Señor que por favor me ayude Para que así esta falta engañe a su final Víctima soy de tu destino Víctima soy de tu traición Víctima soy de tu destino Víctima soy de tu desamor Víctima soy de tu desamor Víctima soy de tu desamor Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, son tus besos Mi locura, mi delirio, me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol aquí en la playa Cuando calienta el sol aquí en la playa Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, son tus besos Mi locura, mi delirio, me estremezco Cuando calienta el sol aquí en la playa Cuando calienta el sol aquí en la playa Con calienta el sol aquí en la playa Y vuelven los recuerdos con la sonora Ritmo 7 compadre Porque es el Magdalena su fiel testigo de tantos recuerdos Que con lágrimas en los ojos se evoca el negro como un lamento Porque es el Magdalena su fiel testigo de tantos recuerdos Que con lágrimas en los ojos se evoca el negro como un lamento Mira como suena la trompeta compadre Este amargo amor, este amargo amor que siento en mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar que por ti ya nada siento Ya no puedo más, me hace daño tu desamor Estando lejos quizás tengas paz Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor Dicen que soy borracho y no lo niego Que bebo por borrar un pensamiento Mi pobre corazón que era sincero La quiere sin pensar, me abandono No importa que la gente me desprecie Digan lo que quiera mi desgracia Yo sigo emborrachándome en la calle Y nada más a ver ni padecer Cada mañana cuando me despierto Se da mi alma un presentimiento Será que solo vivo de mis sueños Será que tengo el corazón contento Déjame soñando con mi loco amor Déjame soñando que así vivo yo Déjame soñando con mi loco amor Déjame soñando con mi loco amor Déjame soñando que así vivo yo Ahí viene la vuelta ¡Opa! ¡Apita, palitas! Ya está amaneciendo Ya está amaneciendo Voy a trabajar Labrar en el campo También a enseñar Estoy muy contento En el campo aquel Porque mi cholita Pronto llegará ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Vamos! ¡Vamos! Llorarás Amor Llorarás Cuando me vaya Llorarás Arrepentida Pagarás Toda la infamia Que has hecho Con mi vida Llorarás Sin un consuelo Llorarás De estar perdida No hallarás Paz ni solfiento No sanarás Tu herida Yo sé Que pagarás Con lágrimas De tu error Un tiempo Llorarás Por lo que fue mi amor Yo sé Que pagarás Con lágrimas Tu error Un tiempo Llorarás Por lo que fue mi amor Llorarás Cuando me vaya Llorarás Arrepentida Pagarás Toda la infamia Que has hecho Con mi vida Llorarás Sin un consuelo Llorarás De estar perdida No hallarás Paz ni solfiento No sanarás No sanarás Tu herida No intentes regresar De mi mente Te borré Los recuerdos Se los lleva el viento Si una lágrima boté Poder no me alcanzarás No valdrán Arrepentimientos Llorarás Por pensioneras Llorarás Por embusteras Llorarás Por la que vantes Llorarás Me abandonaste Llorarás Llorarás Tú me dejaste Llorarás Y te burlaste Llorarás Llorarás Tú no eres buena Llorarás Llorarás Sin un consuelo Llorarás Sí señor Ya no intentes regresar De mi mente Te borré Los recuerdos Se los lleva el viento Si una lágrima boté Con él no te alcanzará No valdrán Arrepentimientos Llorarás Por pensioneras Llorarás Por embusteras Llorarás Por la que vantes Llorarás Me abandonaste Llorarás Tú me dejaste Llorarás Y te burlaste Llorarás Tú no eres buena Llorarás Llora tu pena Llorarás 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 Por borrachos llevados de licor uno comete el error De su que deja el dolor y hasta pierdo la cabeza Por los tragos se alejaron mis amigos pero tengan bien en cuenta Que yo estaba enlagunado y esta fue una liquereza Por borrachos llevados de licor uno comete el error De su que deja el dolor y hasta pierdo la cabeza Por los tragos se alejaron mis amigos pero tengan bien en cuenta Que yo estaba enlagunado y esta fue una liquereza Si he cometido una falta le voy a pedir perdón Porque siento la nostalgia que embarga mi corazón Dispaisando los recuerdos lo llevo en mi corazón No quisiera que los tragos me dejaran sin tu amor Por borrachos llevados de licor uno comete el error De su que deja el dolor y hasta pierdo la cabeza Por los tragos se alejaron mis amigos pero tengan bien en cuenta Que yo estaba enlagunado y esta fue una liquereza Por borrachos llevados de licor uno comete el error De su que deja el dolor y hasta pierdo la cabeza Por los tragos se alejaron mis amigos pero tengan bien en cuenta Que yo estaba enlagunado y esta fue una liquereza Si he cometido una falta les voy a pedir perdón Porque siento la nostalgia que embarga mi corazón Mis paisanos los recuerdos lo llevo en mi corazón No quisiera que los tragos me dejaran sin tu amor Voy a dejar de beber Como los tragos me hacen mucho daño Voy a dejar de beber Hasta mi novia me está criticando Voy a dejar de beber Ahora me dicen que soy bien de brando Voy a dejar de beber Como los tragos me hacen mucho daño Voy a dejar de beber Como los tragos me hacen mucho daño Voy a dejar de beber Hasta mi novia me está criticando Voy a dejar de beber Ahora me dicen que soy bien de brando Voy a dejar de beber Como los tragos me hacen mucho daño Así Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue re ausente Que lo capturaron Y lo condenaron Así Oiga señor pues Lo pongo disculpa Lo pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Esta noche y en su celda Se oye un lamento Este noche y en su celda Se oye un lamento Oiga señor pues No pongo disculpa No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Y tiene sabor ¡Crimony! ¡Oye cómo suena! Nadie está libre Todos tropezan Cárcel y hospitales Cubren nuestras aceras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Y jamás dejarte ¡Vuelve otra vez! Esta noche y en su celda Se oye un lamento Esta noche y en su celda Se oye un lamento Este noche y en su celda Se oye un lamento Esta noche y en su celda Esta noche y en su celda Se oye un lamento No llores amor Pronto estaré contigo Es mi condena por vivir pensando en ti No sé lo que hago por vivir pensando en ti No es un capricho Es mi condena Y no hay manera de que te alejes de mí No hay manera Que te alejes Que te alejes Tú de mí Porque regreso caminando hasta mi hogar En el camino justo me vine a encontrar Aquella rosa Y no hay manera de que te alejes de mí Y no hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te alejes de mí Tú te quedaste llorando Cuando me aleje de mí Y mi corazón sangrando Sin ti Sin ti ya no sé vivir Es mi condena por vivir pensando en ti No sé lo que hago por vivir pensando en ti No es un capricho No es un capricho Es mi condena Y no hay manera de que te alejes de mí No hay manera Que te alejes Tú de mí Tú te quedaste llorando Cuando me aleje de ti Y no hay manera de que te alejes de mí Y mi corazón sangrando Sin ti ya no sé vivir Es mi condena por vivir pensando en ti No sé lo que hago por vivir pensando en ti No es un capricho Es mi condena Y no hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te aleje